Soy el fuego Que ande tu piel Soy el agua Que mata tu ser El castillo La torre Yo soy La espada Que guarda el caudal Tú el aire Que respiro Y la luz De la luna En el mar La carga De ansiomar Que temo ahogar Te amo ¿Y cuáles deseos Me vas a dar? Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Y tuyo será Soy el fuego Yo que ande tu piel Soy el agua Que mata tu ser El castillo La torre Yo soy La espada Que guarda el caudal Tú el aire Tú el aire Que respiro Yo Y la luz De la luna En el mar La carga Que ansiomar Que temo ahogar De amor De amor Y cuáles deseos Me vas a dar Dices tú Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Dices tú CC por Antarctica Films Argentina